La República Dominicana ocupa el puesto número 22 de 140 países que según un estudio internacional son los más corruptos del mundo. La información la sirvió el Foro Económico Mundial basado en la metodología vinculada al índice anual de percepción de la corrupción, de transparencia internacional. La corrupción hay que combatirla y la única forma de combatir la corrupción es habiendo régimen de consecuencia. Si no hay régimen de consecuencia jamás se va a poder combatir la corrupción porque yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros los dominicanos nos gusta mucho ir a los Estados Unidos y vamos a los Estados Unidos pero no se nos ocurre comer un semáforo rojo. Según el estudio los países más corruptos se encuentran en América Central, África y Medio Oriente. Aleja y afecta la inversión porque cualquiera que venga a la República Dominicana al analizar las ponderaciones que hace sobre los diferentes mercados y conocer esa realidad en República Dominicana efectivamente no viene.